Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Grandes y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Quien no me temerá, oh Señor, y glorifica tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluyame, 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 aleluyame. Teme la Diosicidad de gloria, por el que su juicio ha llegado, y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluyame, 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 aleluyame. Temer a Dios y darle gloria porque su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Aleluyame, 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 aleluyame.